De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de sanjuda Las morras fresas, me ponen levy Unas gorritas, esas del pescado Tapan la mirada, poco saben levy Ven allá al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, requea Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia, viejo Stigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, motita cherry, super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy, unas gorritas esas del pescado, tapan la mirada, poco saben de mi. Ven a Yardó, voy metiendo goles y en el putero me dicen el baby, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el horoso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo, y pura, fuerza, requiere. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Me río trucha, que no habla de okey, y esta princesa pide que le dé un kill. Sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el horoso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba la mafia viejo, Sigma Records, empresa SM. Y aquí seguimos generando, pariente. Y aquí seguimos generando, pariente. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Super dorada, cacha de Sanjuda, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben levy. Ven ahí al dobo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el horoso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo. Si cura, fue, sal, reque, a ver. Otro pedo, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Me río trucha, que no habla yoqui, y esta princesa pide que le dé un kill. Sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas. Y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el horoso le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba de la mafia, bien. Stigma Records. Empresa SM. Y aquí seguimos generando, pariente. Música 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de sanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo feria con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedore Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Stigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Y aquí seguimos generando, pariente Tres de JGL Y aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, requiere Otro perro Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry otrucha que no es la Yoki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredorla son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Stigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando pariente Y aquí seguimos generando pariente Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura motita cherry, super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy, unas gorritas de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben levy. Ven a diablo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo, y pura fuerza requiere. Otro perro, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry, Perry otrucha que no habla yo aquí, y esta princesa pide que le dé un kill. Sin corredor, son los anillos, para un imprevisto que me saquen de aquí, rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba la mafia abierta, Stigma Records, empresa SM. Y aquí seguimos generando, pariente. De Psycho Bonnie Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Y en el putero me dicen el baby, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el Orozo le lavo, me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL. Siempre el Orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba la mafia abierta, Stigma Records, empresa SM. Y aquí seguimos generando, pariente. Y aquí seguimos generando, pariente. El B me voy partiendo el Orozo le lavo, me llamo el d De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, motita cherry, súper dorada, cacha de zanjuda, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí, ven ahí al lobo y metiendo goles, y en el putero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo, si cura, fue, sal, reque, a ver. A huevo viejo, como siempre a la verga, y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry, Perry o Trucha, que no es la Yoki, y esta princesa pide que le dé un kill. Sin corredor, son los anillos, para un imprevisto que me saquen de aquí, rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas, y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba de la mafia, viejo, Stigma Records, empresa SM. Y aquí seguimos generando, pariente. Y, 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 y. Y, 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 y. De Psycho Bunny, o de Burberry, fumando pura, motita cherry, super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Unas gorritas, esas del pescado, tapan la mirada, pocos saben de mí, ven ahí al lobo y metiendo goles, y en el putero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo. Y pura fuerza requiere. Otro pedo, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Perry y Otrucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kill. Sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas, ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L., siempre el orozo le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba la mafia abierto. Stigma Records. Empresa SM. Y aquí sigamos generando, pariente. Y aquí sigamos generando, pariente. Y aquí sigamos generando, pariente. Y aquí sigamos generando. Y aquí sigamos generando, pariente. Música 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de sanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben levy Ven ahí al dobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha que no habla de okey Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredorla, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene Arriba la mafia abierto Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Música De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levi Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al dojo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, reque a ver Otros peladores Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla yoki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierto Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Ese, ¿verdad? De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el bebé me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oro, sol, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, reque a ver Otros pedores Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el bebé me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oro, sol, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente 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 A mi amor, a mi amor, y a mi amor Fumando pura, moltita cherry Super dorada, cachá de zanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita, esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven a Yanlo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Si cura, fue, sabe, re, quiere Otros pedores, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perri Perri o trucha, que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia, bien Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y en el video de J.A.G.S. Y en el video de J.A.G.S. De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita, esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepas Ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Tres, 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 tres Tres, 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 tres De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cachá de Sanjuda Las morras fresas, me ponen levy Unas gorritas, esas del pescado Tapan la mirada, poco saben levy Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia, viejo Sigma Records Empresa SM Y aquí sigamos generando, pariente Y aquí sigamos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Unas gorritas, esas del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuerza, sangre, requiere Otro peor Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha, que no la dio aquí Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, el elabo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al dojo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza Regia de Otros pedores Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha Que no habla yo aquí Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor Son los anillos Pa' un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el Orozo Zim I'm fallin' apart, yeah I'm fallin' apart I'm fallin' apart, yeah Fallin', fallin', can't you hear me callin', callin' I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heartbeat cautious, yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin El sol de lavo me quiere Haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba la mafia, bien String My Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente I'm fallin' apart, yeah I'm fallin' apart, yeah I'm fallin' apart, yeah De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de sanjuda Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas, esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mi Ven a diablo, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oro, sol de lavo me quiere Haciendo feria con si nadie va ni viene Haciendo feria con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sabe Requea Otro peor Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha, que no habla yoqui Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' L.E.P.A. Ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oro, sol de lavo me quiere Haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierta 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 Stigma Records Arriba de la mafia abierta O de Burberry Siempre el oro, sol de la mafia abierta Siempre el oro, sol de lavo me quiere Arriba de la mafia abierta Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry otrucha que no habla yoki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' L.E.P.A. Ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro, sol de lavo me quiere Haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierta Arriba de la mafia abierta Stigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente Maribaba de la mafia abierta Me dicen te cueme downloads El año De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Unas gorritas de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al dobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, regia bien Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla yoki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierto String my records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me dicen te cueme cuando ven el meme. Gracias por ver el video. Aquí seguimos generando, pariente. Música 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 Música